Ahora sí, vamos a darle Mi mamá es mi superhéroe favorito Mi madre es mi ejemplo a seguir Mi mamá ha trabajado en múltiples cosas Ha sido limpia de hora del hogar Camarera Hasta incluso vendió arepas En fin, entre muchas otras cosas Todas estas antiguas experiencias La llevaron a mi madre a co-crear lo que hoy es su realidad La llevaron a emprender Consiguió la autonomía que tanto buscaba Y hoy Kiro San es una realidad Mi mamá es mi mayor inspiración Mi mayor ejemplo a seguir Por eso quiero dedicarle un video explícitamente Hablando de ella, explicando toda su experiencia Explicando todos los pasos que tuvo que seguir Para crear su empresa Y poderse declarar autónoma de su propio trabajo Si te gustaría que habláramos más acerca de este tema Déjamelo en los comentarios Es importantísimo que me lo dejes en los comentarios Déjame escrito Habla sobre este tema La experiencia de mi madre me ha dejado muy buenas referencias Tengo un punto desde donde partir Y te invito a ti también A que no dejes de creer en tus sueños En que no dejes de luchar por ellos Que cada pequeño paso que damos Es un pequeño paso en el que avanzamos Hacia aquello que queremos conseguir Y con todos ustedes Esta es la consulta de mi madre Kiro San Este es el fruto de todos sus esfuerzos Y aquí estoy yo documentando para todos vosotros Mi ejemplo a seguir Ay que esto está Ay no me gusta Ay no me gusta